Hoy en día mi sueño es fácil, es sencillo. Mi sueño es simplemente seguir mejorando como persona. Poder ayudar a quien lo merezca. Poder ser un ejemplo para mi hija en su futuro. Es fácil mi sueño. Agarren lo que sea, avión, carro, como se puedan venir y se vienen, que después no se van a querer ir más nunca de aquí. De verdad amo Maracaibo, amo Maracaibo. Invito a todo el mundo que quiera venir, que aquí lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Jamás me iría de Maracaibo. Venite para Maracaibo, para la Feria de la Chinita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!